Tercer informe de gobierno. Juan Carlos González Hernández. Educación. Uno de los aspectos más importantes en toda sociedad es la educación. Por eso asumimos nuestro compromiso con la comunidad educativa y la población en general para que en Cozumel haya educación para todos. Ha sido primordial en este gobierno municipal apoyar con recursos económicos propios al programa Escuelas de Calidad y Seguro Escolar en caso de accidentes e invertir en diversos rubros más de 24 millones de pesos. A manera de reconocimiento a la labor de nuestros maestros, se instauró en esta administración la medalla Profesor Miguel Valdez Ercila, otorgada a maestros jubilados. Se incrementaron las becas municipales para alumnos de todos los niveles y para seguir apoyando a los niños de escasos recursos económicos, se entregaron 2.500 paquetes de útiles escolares y juegos infantiles a 11 jardines de niños y 12 primarias. Un logro importante fue la firma del convenio con la Universidad Latinoamericana del Caribe para que nuestros estudiantes continúen con sus estudios de licenciatura e inclusive maestría. Además de estas acciones, como ciudad educadora se llevaron a cabo una serie de concursos de pintura, dibujo y poesía, al mismo tiempo que se promovieron los valores cívicos humanos a través de ceremonias cívicas, desfiles y la entrega de las banderas de la paz a 43 instituciones educativas de diferentes niveles. En reconocimiento de quienes han dedicado su vida a la enseñanza, así como de aquellos estudiantes que se esfuerzan por tener una mejor educación, se hizo una entrega de diplomas al mérito académico, así como a los alumnos destacados en la prueba enlace.